Vale, chavales, ha pasado algo, ¿vale? Ha pasado algo, sé que es raro porque no tenía previsto grabar este vídeo, ¿vale? Mi intención era esperar a Exit, ¿vale? Y seguir con la historia, seguir intentando capturar al payaso Pero ha pasado algo y no entiendo nada, ¿vale? Por lo menos yo personalmente no he estado avisado de todo esto Pero es que hoy un integrante de la casa, ¿vale? Un integrante de esta casa ha desaparecido, ¿vale? O sea, no entiendo nada ¡Papa! ¿Tú te has dado cuenta de que no está Mónica? Eh, no Pues no está Mónica ¿Tú sabes dónde ha ido? No, yo no lo he visto hasta ahí, ¿eh? Ven, ven Están abajo, ¿no? No, yo me he despertado esta mañana, he ido abajo a ver si Mónica quería desayunar o lo que fuera Y no estaba Mónica, que a lo mejor lo estoy precipitando yo Y a lo mejor ha venido Exit por la mañana, la ha venido a buscar y se ha ido a un lado No, no, no ha venido nadie Pero es que yo a mí no me suena que haya venido nadie, yo me he despertado muy pronto hoy Tengo todas las mañanas pendientes del agua y yo no he visto hasta nadie nada más que el del agua ¿Tú crees que el payaso pollo secuestrará a Mónica? Imposible, ¿no? Yo no, pero tampoco te tiene que extrañar No, no, sí que es verdad, sí que es verdad que hay una cosa que me raya y es que Mónica Yo, yo personalmente, sobre todo yo, yo creo que Mónica es como la impostora, ¿vale? Es como la ayudante del payaso, me suena, desde que hablaron aquel día Es como que Mónica ha ayudado varias veces a escapar al payaso Y yo lo hablo con Exit y Exit como como está súper enamorado Pues siempre pues la defiende un poquito Pero no lo entiendo, tío, es que yo sigo pensando que Mónica está en el lado de los payasos No sé por qué, no sé qué le han dicho, si le han sobornado, si le han ofrecido algo No lo sé, ¿vale? Pero yo creo que Mónica se acaba de ir con el payaso No sé si esto lo ha hecho más veces, que a lo mejor se va y vuelve antes de que nos despertemos Pero yo sé que ahora mismo no está Así que vamos a enseñar la aplicación, ¿vale? Vamos a ver que no está Mónica Y luego se lo voy a decir a Ángela a ver si ella sabe algo Si ella entiende algo Y si no, llamaré directamente a Exit para preguntarle O sea, es que no sé dónde está Mónica Y si veo que ni Exit, ni Ángela, ni nadie sabe nada Pues definitivamente llamaré a Mónica para ver qué ha pasado Porque es que necesito una explicación para esto porque no lo entiendo Porque si todo esto es una broma de Mónica A mí, personalmente, ya me está empezando a molestar Es muy raro todo esto, ya te lo digo Muy raro Y ella está muy rara últimamente A ver, vamos a ver Y su cama está deshecha, o sea, que ha dormido Bueno, es que la noche estaba aquí No sé, la puerta está abierta Yo he bajado esta mañana a los perros y no he visto nada raro Así que tampoco me ha extrañado mucho Pero sí que es un poco raro que haya la ventana abierta Pero bueno, no está ni aquí Ni en el lavabo Ni en su habitación aquí tampoco Hasta su maleta está aquí, es que no lo entiendo Hostia ¿Sus cosas están aquí? Ángela ¿Dónde estás? ¿Puedes bajar? Sí ¿Tú sabes que Mónica no está? ¿Cómo que Mónica no está? ¿Cómo que no está? ¿A ti te ha dicho algo de que se iba? No ¿Cómo no está? Mi padre no sabe nada Yo no he escuchado a nadie Yo me he despertado su mamá y yo he visto que se fuera No sé nada Mónica no está ¿Se tiene la maleta ahí? Ya, es lo que me extraña Le dije que Mónica tenía algo que ver con el payaso Yo para mí que se ha ido con el payaso Ayer se ha quedado a dormir aquí No iba a estar durmiendo con ella hoy ¿La has llevado? No O sea, primero quería saber Es lo que quiero hacer Primero quería hablar contigo Pero es que mi padre me ha dicho que no he visto aquí venir Toda la mañana perdiste de que descanse el agua Y yo no he visto que había nadie ¿Se ha venido de madrugada? ¿Por qué Mónica le daba miedo y se ha ido? No sé que nos podía haber avisado, ¿no? No, quizás Mira que está muy normal ¿Y se ha dejado la puerta abierta? Se ha dejado la puerta abierta ¿Qué cuesta? La de allí Yo creo, yo te prometo que Mónica tiene algo con los payasos Te lo prometo Y tú desde ayer también estabas un poco raro Está muy raro Pero Mónica, Mónica sobre todo Dejan, desde que saltó el payaso por la ventana Pero te quedaste rarísimo Normal Yo pensaba que te había hecho algo, tío Chicos, recordad que tenemos un sorteo de 10 iPhone 11 Pro Max 9 Play 4 y 5 AirPods Pro El sorteo es mundial Y puedes participar desde cualquier lugar del mundo 25 ganadores al repartir los premios Sigue los pasos para participar en el segundo link de la descripción ¡Mucha suerte! Vale, me está llamando Exi Me está llamando Exi Voy a grabar la pantalla para que quede todo guardado Vale ¿Bro? ¿Qué? ¿Me oyes? Sí Una cosa, ¿Mónica está contigo? Estoy en el gimnasio ¿Pero está contigo Mónica? Estoy en el gimnasio Ya, ya, pero ¿contigo está Mónica o no está Mónica? O sea, si está en el gimnasio solo quiero saber dónde está Mónica No sé dónde está Mónica ¿No está contigo? Es que se lo oye muy mal, tío ¡Bro! Espera Lo voy a llamar normal ¿Bro? ¿Me oyes? Sí, tú no sabes dónde está Mónica No está en casa Si está en casa, en teoría No está en casa, bro Yo me he despertado como a las 8 de la mañana Y ya no estaba Pensaba que estaba contigo Pero dice mi padre que no te ha escuchado venir ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Pero si tiene mi relación así directamente? Bro, pues dónde está Mónica ¿No sabes nada de ella? No me asustes, ¿eh? Bro, que no está No está en mi casa Una mierda, no está Te prometo que no está, bro Que no sé La ventana de su cuarto estaba abierta Yo no sé si la han secuestrado Si se ha ido ella con los payasos No sé nada Bro, te prometo que no es una broma Que yo he bajado esta mañana Para ver si quería Porque he bajado para comprar desayuno y todo eso Por si querían algo Y ya no estaba Y estaba en su cama como que ha dormido ahí ¿En la otra casa no está? No Que yo sepa, no O sea, yo te llamo a ti Pero si tú te has ido a... Mónica hace ya más de 4 horas que no está en mi casa Yo es que me levanto por la mañana y me he ido Espera, que me está llamando Oscarito Me está llamando Oscarito A ver si está en casa, ¿vale? Oscarito Bro, Oscarito Una cosa ¿Está Mónica contigo? No, ¿por qué? Porque acabo de llamar a Exi Para ver si estaba con él Y no está Y en casa no está Y llevan desde las 8 de la mañana desaparecida ¿Qué dices? Bro, nadie sabe dónde está ¿No habéis hablado con ella? No ¿Está allí? ¿Estás tú también ahí? ¿Tú no has visto a Mónica? No Sí, pero estaba la ventana de su cuarto abierta hoy Yo no sé si el payaso la ha secuestrado Si se ha ido ella No sé nada No te creo La voy a llamar La voy a llamar ahora A ver qué ¿Qué dice? A ver si me lo coge o no Porque ya te digo Antes le he hablado por Whatsapp Pero no me ha contestado Vale Yo en cuanto sepa algo os digo Vale Vale, chavales Pues ha llegado el momento de la verdad Voy a llamar a Mónica Lo primero a ver si me lo coge Porque lo mismo ni me lo coge Y si lo coge Pues para saber un poquito dónde está Estoy llamando a Mónica ahora Y no me coge el teléfono No me coge el teléfono A ver si es verdad Que no tiene que hacer el coche No puede salir de casa sin nadie Claro, si no viene alguien a buscarlo Quizás se llama un taxi Ayer dejaste los números Sí, sí Eso es lo que he pensado también ¿Y si les está haciendo una sorpresa? No me coge el teléfono Una sorpresa No me coge el teléfono Vale Le voy a escribir por Whatsapp Vale Le voy a escribir por Whatsapp Y en cuanto me conteste Pues os lo digo Si me llama Empezaré a grabar ¿Vale? Te veo muy tranquila Sí, esto me nos queda No me gusta nada No me está gustando nada La actitud de Ángela No entiendo nada Ella sabe algo Sí, me da que tú sabes algo Y no me lo quieres decir ¿Qué sabes? ¿Qué me voy a saber? A ver, Ángela Estás súper bailando Tranquila, no sé qué Que sí, falla Con lo que tú te preocupas siempre De todo Con lo que tú te preocupas De todo, es verdad Está muy rara, eh Mira, se ríe No entiendo nada, papá Si esto es una broma Ya es que Mira, al final voy a pasar de todo el mundo Y a tomar por... ¿Qué está? No, hombre, no es nada Que te preocupes, Johnny Que está la chica aquí Mira, Ángela Yo a ti te veo muy tranquila Y te prometo que me da rabia Porque creo Algo me da a entender De que tú, el payaso Mónica Y medio mundo Está contra nosotros No, pero antes Le envío un mensaje a Mónica Y si como es Cuando conteste Ya estará No me voy a preocupar antes Sí, pero por eso me extraña Que no madrugue Y que le deje las ventanas abiertas Ah, pues tendrá que hacer una acción O algo y se ha ido Yo qué sé, Johnny Yo le envío un mensaje Cuando conteste Ya estará Paquita La verdad que Mónica es muy reservada Sí, nunca dice nada Y últimamente estaba rara Yo voy a seguir con esto Que tengo que grabar en el video No sé Papá, papá Yo, Ángela Ángela, me veo muy tranquila Yo también, tío ¿Qué? Mira, ya contaste a Mónica Me estaba observando Y no lo había visto ¿Qué te ha dicho? ¿Qué te ha dicho? Espera, espera Lo está leyendo ¿Qué te ha pasado, Taco? Me ha dicho que esta noche Le ha tocado un payaso a la puerta Y que ha llamado a un taxi Se ha ido por estar cansada De que no En plan, de que no la creyéramos Ni nada ¿Cómo que un payaso le ha tocado a la puerta? Que me ha dicho eso Y que ayer por la noche Le tocó un payaso a la puerta Y ha llamado a un taxi La ventana de... La desobitación Y se va En vez de decirlo, no se va Por estar cansada Dice, por estar cansada De que nadie me creyera Y antes de que se emparanilleras Más conmigo me he ido Pero siempre la estamos ocupando Es que estoy sobrancilla Es que si encima ella también tenía el miedo En el cuerpo De todo lo que estaba pasando Y encima, bueno, yo, sobre todo Yo, machacándola, machacándola Y machacándola Aunque es ella Pero también te digo Que tiene un comportamiento súper raro Porque ya lo sabes Que igual que yo Nos vemos nerviosas y reímos Y ya está Pero por qué no sabemos Como entrar en una situación De que viene un payaso a casa Pero esto no es fácil para nadie Yo entiendo a la chica Es que es normal Yo ni si... Ayer igual nos está desculpando Mira, Mónica Todo el rato Nadie se ha saltado detalles De que ayer un payaso Intentó entrar otra vez en la casa Después de lo que pasó El payaso intentó entrar otra vez en la casa Estamos obviando El detalle de que hay alguien Que anoche Un payaso intentó entrar otra vez en la casa Que pensábamos que se había ido Pero no Siempre hay un payaso aquí Bueno, mira Está en Barcelona Escúchame, escúchame Hacemos tú y yo lo mismo Yo tampoco tengo nada que ver ¿Tú tienes algo que ver con los payasos? No, te lo... Yo no tengo nada que ver con los payasos Nos vamos Y cuando él se se canse Toda la historieta esta Y se resuelva Mira, yo creo que estando tú solo No vendrá el payaso Hombre, yo me quedo con los perros Y yo no voy a ningún lado Si fuera X, Mónica no sabría No sabría ir de estar al centro Vamos a prepararnos la maleta Y en cuanto lo tengamos Nos vamos Yo ya no aguanto más La situación del payaso De que encima X esté todo el día Diciendo que si es mi padre Que si es mi no sé qué Que si es mi no sé cuánto Toda la culpa para mí Voy a demostrar Que yo no tengo nada que ver con los payasos Yo me voy de esta casa Me está llamando Mónica ¿Dónde estás? ¿De dónde estoy? En Barcelona, amigo ¿Y qué haces en Barcelona? Eh, ¿sigo siendo yo la del payaso o qué? No lo sé, no lo sé Yo pensaba que te habías secuestrado al payaso Que te habías ido con ellos No, tío Empecé a notar O sea, estaban todo el rato Tocando la ventana por la noche Que como X no me contesta Y nadie me contestaba Me he pirado ¿Qué dices? ¿Me voy a dejar un anotado o algo? Te prometo Tienes a todos preocupados Porque se piensa que Tío, pues seguro que es broma vuestra Y estoy ya cansada Pues me tiro y ya está Vale, pero al menos ya me quedo más tranquilo Vale, nos vemos en Barcelona Vale, 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 chao Vale, chavales No sé ni cuánto rato ha pasado Desde la última vez Que habéis visto Eh, lo último que hayáis visto, ¿vale? Es que ya ni me acuerdo Yo sé que no os lo vais a creer Pero les puedes decir ¿Dónde estamos? Estamos en Galicia, amigas Estamos en Galicia, ¿vale? Estamos, como veis Estamos en un hotel Acabamos de parar en un hotel de carretera Porque ni siquiera sabemos Si este es el destino final, ¿vale? Hemos cogido el coche Y hemos empezado a tirar Para adelante, para adelante Solo para huir de los payasos O sea, contra más lejos estemos Mejor Tampoco nos vamos a ir Bueno, iba a decir No nos vamos a ir a otro punto del mundo Pero nos hemos ido a la otra punta de España Ángela y yo No hemos venido solo a Galicia Ya sabéis que yo no me fiaba Ya sabéis que yo dudaba mucho de Mónica Así que lo que he hecho ha sido llamarla Irla a buscar Y nos la hemos traído Así que vamos ahora a ir a buscarla Quiero que vosotros también Para que me podáis decir en los comentarios Veáis si Mónica miente o no O sea, necesito que me ayudéis Porque yo creo que nos está ocultando cosas Esto parece una casa de colonias, amigos Sí, estamos Sí que verdad Que como hemos cogido el coche Y hemos parado el primer hotel que hemos pillado Es un hotel un poco raro, ¿vale? Es un poco extraño Estoy nerviosa Anda, tú entra, ¿eh? Como si fuera tu cacha Mónica ¿Cuánto tiempo desapareciera? ¿Qué? ¿Cuánto tiempo? ¿Dónde están tus amigos? ¿Los payasos? ¿Dónde están tus amigos los payasos? ¿Qué tienes? ¿Una aquí? ¿Tienes una...? Aquí tenemos los payasos Nos acaba de llamar payasos también Escúchame No, 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 no Quiero que sepas Que éxima llamada De hecho que estás compinchada con los payasos Sí, en Galicia Aquí en el Prado estoy yo Organizando De verdad Vale, chabéis Pues esto es lo que vamos a hacer ahora Vamos a poner un poco a prueba a Mónica Vamos a saber Si ahora no hay payasos allí Significará que eran tus colegas Escúchame por favor En vez de En casa y dices Pobre Mónica Sí, es verdad que la hemos atacado mucho Y ahora la ves Y en vez de decirle Porque tiene cara de impostora Tiene cara de impostora En vez de decirle La siguiente Vamos a probar la estrategia que siempre hacemos Mónica, ¿estás con los payasos? No Chavales, vamos a ver si Mónica está con los payasos Vamos a huir totalmente de los payasos Cuando acabe esta historia Yo voy a ir llamando cada día a Exit Para que me cuente cómo están las cosas Y si vemos que sigue habiendo payasos Pues entonces volveré Porque no voy a dejar alguna tula sola Aunque sea una tula que me está jodiendo últimamente Y yo voy a vigilar estos días a las payasos Porque me da que están compinchadas con la tula payasa Por la tula payasa Están compinchadas con la tula payasa Y no me gusta No confío en ninguna No confío en ninguna En ninguna Os lo prometo Vale chavales Me acaba de llamar Exit Que me ha dicho que un payaso se ha colado en mi casa Y que él ha ido corriendo Y se estaba peleando a muerte con él Si lo queréis ver toda la pelea Entre las 100 personas La tenéis en el primer link de la descripción Chao Chao Chao